Estos mapas contienen las herramientas necesarias para que los agricultores mejoren los procesos productivos y eleven los rendimientos en la cosecha de granos básicos, hortalizas, café, cacao y riego de los cultivos de los diferentes departamentos del país. Recordemos que estos mapas lo que nos van a permitir es visualizar cómo está distribuida nuestra producción a nivel nacional. Son mapas interactivos que podemos ver dónde se concentran las mayores áreas de siembra a nivel nacional. Ahí vamos a poder ver las diferentes tecnologías que se implementan, los tipos de sistemas de riego, las fuentes de abastecimiento, dónde se riega por gravedad, dónde se riega por aspersión, por goteo. O sea, las diferentes tecnologías que se implementan, ahí se van a poder observar. La plataforma del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria destaca la importancia de conocer las dosis óptimas de fertilización, tanto orgánicas como minerales, para obtener mejores rendimientos en los cultivos. Hoy contamos con 19 centros de desarrollo tecnológico y 15 fincas experimentales, desde donde se genera y transfiere tecnología. Nosotros generamos tecnología desde los centros de desarrollo a fincas experimentales y también a las fincas de los pequeños y medianos productores. Pero todo se genera en los centros de desarrollo y la finca. Ahí se hacen capacitaciones, se transfieren, se generan variedades, se montan experimentos, etc. Desde el año 2006 al 2022, el sector agropecuario ha logrado un crecimiento del 103.7% a través del acompañamiento permanente de estas instituciones que velan por la introducción de estrategias productivas que fortalezcan sus cosechas. Sinaia Espinosa, TV Noticias.